El Tejo Largo Esta primera jornada dejó líder al Club de Madres B con 8 puntos, seguido el Club de Madres A con 7 puntos, cuarto el Club de Madres A con 7 puntos, cuarto el Club de Madres A con 7 puntos, cuarto el Club de Madres A con 7 puntos, quinto Club Infantas con 6, sexto Lechonería Tolimense B con 6, séptimo el Club Náutrico con 6, octavo lugar Lechonería Tolimense B con 5 y noveno Ferro Barranca Olas Públicas con 4 puntos Un campeonato que es muy importante para nosotros salir a otras ciudades a competir, esto es una preparación para más adelante, para la juventud Porque el comienzo, el principio cuando yo me enamoro, mamita como está, me dice que no, entonces a veces es el Tejo, se enamora o no es el Tejo, entonces ahí cuando comienza uno a jugar y sabe que es el Tejo Es importante que todos los clubes nos apoyen, la integración es muy buena aquí, uno trae a la familia a recrearse siempre que hay un torneo los domingos Los teístas se preparan para la segunda fecha que será el próximo domingo en el Club Náutico San Silvestre, son 9 jornadas programadas en el primer torneo de este 2012